Hoy estamos continuando con esta serie en la cual hemos querido dar énfasis y ponernos en una alineación con lo que sabemos Dios está haciendo en estos tiempos y lo que necesitamos recordar, lo que necesitamos que esté seguro en nuestro corazón, lo que necesitamos que esté afianzado en nuestra alma, el plan redentor de Cristo no solamente tiene que ver con un bienestar de vida en la material tal vez como en algunos momentos se ha sobre enfatizado sino tiene que ver con tantas cosas que primero vienen a la salvación de nuestra vida vienen primeramente al perdón de nuestros pecados, vienen a la redención de cada uno de nosotros y luego prepararnos para, porque el tema de Dios en la Biblia es que Él visita a su pueblo ciertamente como lo decía el Pastor Freddy, Él visita a su pueblo pero eso tiene un objetivo, tiene un propósito tiene algo que tenemos que descubrir nosotros a través de su palabra, la visitación de Dios es para salvación la visitación de Dios es para redención, la visitación de Dios es para sanidad, la visitación de Dios es para que tengamos comunión con Él ¿por qué? porque ciertamente tenemos que entender que el mundo se ha desviado, el mundo se ha perdido, la humanidad los seres humanos se han desviado completamente del plan de Dios y es necesario un rescate es necesario una salvación, es necesario que venga algo que corrija esa desviación y eso lo hace nuestro Señor Jesucristo por eso es que le hemos llamado el plan redentor de Cristo, el plan redentor de Jesucristo y celebramos eso porque culmina precisamente con, por lo menos esta parte, culmina con la resurrección pero luego viene más porque vendrá, viene la llenura del Espíritu Santo y viene algo bien importante que tal vez pienso yo o sea sobre enfatizado o quizás sea menos, menos cavado verdad dentro de, como un mensaje dentro de la iglesia que es la segunda venida de nuestro Señor Jesucristo yo no puedo decir si va a ser pronto en años, en meses, en días, en décadas, en siglos pero hay algo que la palabra nos quiere enseñar con esto y es que nosotros verdaderamente tengamos una expectativa un anhelo, un anhelo de su presencia a tal punto que le deseamos ver, a tal punto que deseamos estar con Él a tal punto que no solamente es algo para los días domingo, para un par de horas sino que es algo permanente y solamente, solamente el retorno de nuestro Señor Jesucristo va a establecer la verdadera justicia y la verdadera paz para nosotros es un anhelo del corazón, empieza con un anhelo empieza con una necesidad adentro del corazón, adentro del alma y se va manifestando en frutos, se va manifestando en una vida cristiana una verdadera, auténtica vida cristiana pero poco a poco ese anhelo es saber que un día ese deseado de las naciones el deseado de las naciones vendrá, ¿por qué? porque sólo con Él habrá esa plenitud de justicia y esa plenitud de paz en la vida, en este mundo, por supuesto ahí tendríamos que entrar a una serie de cuestiones ¿verdad? entendiendo que va a haber un cielo nuevo, una tierra nueva pero sólo va a ser cumplido en el retorno de nuestro Señor Jesucristo por eso es que es importante entender no los detalles, no los tiempos ¿verdad? hay algunos que, hay algunos autores que me gusta mucho que he leído y dicen cuando usted ya le pone tiempo cuando usted ya le pone fecha, día y hora ¿sí? falló, ya falló ese mensaje ya falló, ya ese mensaje ya está equivocado entonces no se le pone fecha, día y hora lo que se pone es entusiasmo, anhelo sabiendo que cada día que transcurse estamos más cerca más cerca, así de fácil porque ausentes del cuerpo presentes con el Señor dice la Escritura, amén entonces cada día que pasa estamos más cerca de Él estamos más cerca de encontrarnos con Él así que como esa novia ¿verdad? que anhela el día de su boda que anhela el día de donde se realiza esa fiesta, esa celebración de boda y está preparándose y cada día que se acerca crece su anhelo, crece su entusiasmo crece ¿verdad? su expectativa así debe ser la iglesia no al contrario no de la forma contraria como no viene bajamos la guardia ¿verdad? como no está pasando nada decaemos en ese entusiasmo al contrario, cada día que avanzamos se acerca más ese momento yo quiero que vaya conmigo entonces por favor a la primera carta a los corintios capítulo número 15 primera carta a los corintios capítulo número 15 y vamos a leer del verso 1 al 8 ya lo tiene allá también los que nos están recibiendo fuera acá del templo de iglesia de Shaddai les invito a que abra su biblia en primera primera carta a los corintios capítulo 15 verso 1 al 8 dice además hermanos les anuncio el evangelio que les prediqué que es el mismo que ustedes recibieron y en el cual siguen firmes por medio de este evangelio serán salvados siempre y cuando retengan la palabra que les he predicado de no ser así habrán creído en vano en primer lugar les he enseñado lo mismo que yo recibí que conforme a las escrituras Cristo murió por nuestros pecados que también conforme a las escrituras fue sepultado y resucitó al tercer día y que se apareció a Cefas y luego a los doce después se apareció a más de 500 hermanos a la vez de los cuales muchos aún viven y otros ya han muerto luego se apareció a Jacobo después a todos los apóstoles y por último se me apareció a mí que soy como un niño nacido fuera de tiempo amén bendito Dios quiero llamar la atención a lo que dice en el verso 3 en primer lugar la versión Reina Valera del 60 dice primeramente si yo estoy usando la que se llama Reina Valera contemporánea dice en primer lugar esta palabra el protos esto significa lo que va primero esto es lo que esto es el orden de la prioridad esto es lo que va antes de es el cimiento es la base lo más importante y esto es lo que está Pablo diciéndonos verdad o el Espíritu Santo a través del apóstol Pablo hablándonos a nosotros si dice la Biblia el Evangelio nos salva si retenemos la palabra si retenemos la palabra dice el Evangelio nos salva si no dice vamos a creer en vano porque porque ciertamente y sobre y desde el tiempo desde que inició la iglesia había muchos que abandonaban este mensaje que se hacían parte de la iglesia así se hacían parte de las comunidades se hacían parte de las congregaciones se hacían parte de las comunidades de fe pero pronto estaban abandonando el mensaje estaban dejándolo por un lado empezaban a decir miren yo creo que esto no se trata no es de esta forma sino es de esta otra y empezaron a ver muchas herejías empezaron a ver muchos que incluso como judíos decían bueno entraban a esta al Evangelio entraban al camino entraban a esa relación con Dios pero pronto decían no tenemos que yo creo que no es aquí el camino de la salvación y regresaban a sus rituales regresaban a su forma de hacer las cosas creyendo que ahí era donde tenían que permanecer entonces por eso Pablo dice miren esto es lo primero esto es lo más importante a partir de ahí si ustedes retienen esto el Evangelio lo salva por supuesto que sí a partir de ahí todo lo que venga sencillamente es esa añadidura todo lo que venga es lo que va a adornar si ustedes quieren pero no es el fundamento el fundamento es este primero que nada y antes que todo si que conforme a las Escrituras Cristo Cristo murió por nuestros pecados yo creo que a veces nos cansamos tal vez o repetimos mucho eso o ya es parte como de de la letanía verdad cristiana el decir eso pero tenemos que estar seguros y yo quiero preguntarte no para que me respondas ahorita sino para que tú mismo te respondas si esto es real para ti si esto es de verdad si esto es el cimiento de tu fe si esto es es la columna que sostiene tu vida porque esto es lo primero esto es lo más importante dice que conforme a las Escrituras conforme a lo que está escrito conforme a los que hablaron los profetas conforme a lo que estaba escrito en la ley Cristo murió por nuestros pecados ahora podemos entender que existió Cristo históricamente se ha hecho debate y se ha demostrado que existe Cristo por supuesto se puede ver también en los relatos históricos verdad que Él murió en una cruz hace dos mil y fracción de años y piquito diríamos para no no poner una fecha exacta o un dato exacto en ese sentido por las discrepancias que hay si ahora aquí el punto es que no solamente Cristo que si existió y que tiene una identidad propia que nosotros podríamos creer que solo es un hombre pero que es el verbo hecho carne dice murió ¿dónde murió? en una cruz en el Calvario o en el Gólgota ¿sí? pero no solo eso dice murió por nuestros pecados y aquí es donde también quisiera yo hacer algún énfasis el día de hoy porque a la luz de lo que se ve hoy en el siglo 21 a la luz de la cultura moderna de la forma moderna de vida la cultura a la manera en que se han concebido se ha concebido la vida en las últimas generaciones posiblemente ya pecado no sea algo tan malo digamos tal vez pecado ya no es algo tan exacto o tan profundo el significado de pecado ¿qué es pecado para usted? ¿qué es pecado para ti? había bromas antes ¿verdad? que pecado podía ser usar aretes pecado podía ser jugar fútbol pecado podía ser que una mujer usara pantalones en lugar de faldas por ejemplo ¿sí? para algunos corrientes de iglesias pecado era que el hombre se dejara la barba y pecado y para otras era pecado que se la rasurara o sea cosas que que se van perdiendo en el camino ¿qué es pecado? porque dice la Biblia que Cristo lo que hizo fue morir por nuestro pecado y eso es lo primero por nuestros pecados y eso es lo primero esa es la base ese es el fundamento ese es el eje de nuestra fe entonces la pregunta es ¿qué es pecado? para entenderlo para que sepamos de la mejor de la forma más simple que son nuestros pecados hay que entender que son una desviación sencillamente es eso una desviación ¿qué significa? una desviación es que si nosotros tenemos un rumbo y tenemos una un lugar hacia un destino hacia donde llegar y cuando vamos caminando cuando vamos avanzando agarramos un camino diferente una desviación ¿qué va a pasar? no vamos a llegar al destino no vamos a llegar al lugar donde queremos ir va a haber una desviación y como toda desviación al principio porque una desviación va pegada al camino si es una tangente si lo viéramos en la geometría es una tangente está pegada al camino pero se sale está por fuera nos saca de ese camino entonces ¿qué va a pasar? al principio puede ser que en el primer pasito sigamos viendo el camino y en el segundo sigamos viendo todavía a nuestras espaldas ese camino y al tercero tal vez lo podamos todavía divisar de lejos pero va a llegar un momento en el tiempo y en el avanzar que vamos a estar bastante separados de ese camino que nos lleva a ese destino miremos cómo empezó para poder entenderlo yo le voy a leer y si usted quiere anótelo o si es veloz ahí con su Biblia digital o manual leamos Génesis capítulo 3 verso 4 ¿sí? Génesis capítulo 3 verso 4 este es el inicio de la desviación ¿sí? entonces la serpiente le dijo a la mujer no morirán ¿sí? aquí empieza la desviación entonces la serpiente le dijo a la mujer no morirán ¿por qué es una desviación? porque la palabra de Dios Dios que había creado al hombre había creado a la mujer que había hecho todas las cosas toda esa creación en ese principio ¿verdad? que dijo si comieres del árbol del conocimiento de la ciencia del bien y del mal ¿sí? ciertamente moriréis ¿y qué dijo la serpiente? no morirán ¿y qué dijo Dios? ciertamente ciertamente moriréis ¿y qué dijo la serpiente? no morirán ¿sí? ¿y qué dijo Dios? no ¿y qué hizo el hombre y la mujer? se desviaron se desviaron tomaron una senda diferente se salieron del camino hasta ese día no habían comido hasta ese día no habían habían obedecido habían hecho caso habían creído en la palabra de Dios hasta ese día estaban firmes en el destino en el propósito en lo que Dios les había marcado pero ese día decidieron salirse y empezarse a desviar ¿por qué? porque tomaron un camino que les decía no, no es cierto no van a morir pero ¿cómo termina? vaya conmigo porque llega rapidito ahí a tope digamos por lo menos para que nos ejemplifique a nosotros Génesis capítulo 6 verso 5 Génesis capítulo 6 verso 5 el Señor vio que era mucha la maldad de los hombres en la tierra y que todos los planes y pensamientos de su corazón eran siempre los de hacer solo el mal wow lo que empezó con un pasito fuera del camino lo que empezó con un pasito fuera de la voluntad de Dios me salí por un ratito diría me salí por un momentito de la voluntad de Dios ¿cómo termina? ahora la declaración de Dios es bien enfática todo pensamiento todo designio todo diseño del corazón del hombre es solamente hacer el mal es una desviación mire hasta donde lo llevó ese pequeño pasito fuera del camino mire hasta donde lo llevó salirse de esa senda ahora el hombre ya no tiene capacidad de hacer ni de pensar ni de diseñar nada bueno y lo podríamos poner como cada uno de nosotros creo que nos podríamos poner como ejemplo sí porque difícilmente el 100% de nuestras ideas y de nuestros pensamientos provienen de la devoción a Dios o de la fe o del amor yo le aseguro que mucho de lo que ya hoy pensamos no contemos todos los días pasados muchos de lo que hoy ya pensamos provienen de envidia provienen de egoísmo provienen de enojo provienen de concupiscencia no le estoy diciendo que lo hicimos lo pensamos alguien que me desmienta por favor lo pensamos y pensábamos que íbamos a dar dijimos tal vez algo nos frenó por supuesto y bendito sea Dios por el Espíritu Santo verdad pero si nosotros hacemos suma de eso vamos a ver que nuestro corazón está totalmente apartado de Dios si desviado de Dios voy a hablar del ser humano en general está desviado de Dios de continuo hizo su pensamiento es solo hacer el mal de continuo miren todas las cosas se trate de política se trate de leyes se trate de poner personas en eminencia se trate de de lo que sea del sector privado del sector público se trate de hacer algo ninguna motivación es 100% pura ninguna motivación es 100% altruista en el sentido de un amor ágape o que venga de un amor ágape ninguna todas van a tener siempre su sesgo ¿sí o no? van a tener siempre su su yo van a tener siempre y eso hablando de las buenas no digamos de las malas dice la Biblia todo pensamiento del hombre de continuo es solo hacer el mal esa es la desviación ahora por eso es que entonces yo me pregunto entendemos nosotros entonces cuáles son nuestros pecados porque ahora hoy en día no es pues fornicar no es tan malo no es tan pecado es una demostración de amor de dos novios de una pareja entonces no es tan malo ¿cómo va a ser pecado eso? y cometer adulterio tampoco es pecado porque como no me correspondió como esto como lo otro hay una autojustificación tremenda robar si se lo hace al que tiene tampoco es tan malo puro Robin Hood si de repente mentir por salvar la reputación o el buen nombre o por salvar el trabajo o por salvar a otra persona tampoco es tan malo y vivir para Dios a la nombre si también uno necesita sus espacios o no eso de estar solo con el Señor y todo eso uno necesita también su tiempo sus propias ¿cómo se llama? a sus propios momentos personales a sus propias decisiones sus propios caminos si aquí se trata de que me realiza yo también como persona o sea pareciera que el pecado ya no es tan pecado ¿sí o no? y si yo codicie pues como no se lo quité no se lo robé no se lo decía ni se lo dije ni nada sino solo lo pensé tampoco es tanto problema me explico de alguna manera nuestro hoy ¿verdad? nos rebaja demasiado el pecado que no entendemos entonces esto que es lo primero que dice la palabra ¿qué es lo primero? dice la escritura ¿verdad? que conforme a las escrituras Cristo murió por nuestros pecados ¿sí? ahora ¿cómo corregir esta desviación? porque ese es el gran problema ¿cómo corregimos esta desviación? ¿hagamos una ley y la llevamos al Congreso? no se puede ¿se hace una constitución para esto? no se puede ¿se hace un orden una reingeniería social para esto? tampoco no lo puede corregir la historia es demasiado evidente como para todavía creer en eso como todavía como creer que con eso se va a corregir ¿me estoy explicando? o sea no no se corrige de esa forma ¿cuál es la manera? con autoayuda con voluntad propia creo que usted y yo somos somos los primeros que testificaríamos que tampoco es posible se corrige se corrige con medicina se corrige pues con 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 de alguna forma con alguna sustancia con educación no solo hay una 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 diga conmigo una una sola forma una sola manera en que haya corrección para esto una una sola si una única corrección para esta desviación voy a leerle primera de Pedro capítulo 2 verso 24 la única corrección para esta desviación el mismo Jesucristo el mismo llevó en su cuerpo nuestros pecados al madero para que nosotros muertos ya al pecado vivamos para la justicia por sus heridas fueron ustedes sanados amén quien el mismo llevó en su cuerpo nuestros pecados al madero para que nosotros muertos ya al pecado vivamos para la justicia una única corrección única una única forma un único camino una única medicina una única manera en que se corrige esto ahora le voy a leer primera de Juan capítulo 2 verso 2 dice y Él Jesucristo y Él es la propiciación por nuestros pecados y no solamente por los nuestros sino también por los de todo el mundo bendito sea el nombre del Señor amén Él es la propiciación Él es quien cumplió quien cubrió quien saldó el error que saldó ese error esa desviación ¿sí? Él es la propiciación por nuestros pecados y no solamente dice los nuestros sino los de todo el mundo o sea esto está abierto mis hermanos esto está abierto esto está abierto para que todo aquel como decía hoy también Pastor Freddy ¿verdad? todo aquel que escucha la voz escucha la voz del Señor ¿verdad? escucha que está tocando dice abra y el Señor puede entrar amén y esto es una gran responsabilidad en muchos sentidos voy a tenía un algo para más adelante lo voy a hablar en este momento escuché al evangelista Billy Graham hace bastante tiempo y él hablaba de esta historia una historia que pasó en Brasil si no se mal en algún lugar de Brasil esos países que son grandes a veces las distancias son también muy enormes entre aldea y aldea entre comunidad y comunidad y entonces él contaba esta historia de un hombre que había conocido a una a una muchacha ¿verdad? a una joven de otra comunidad de otra ciudad en ese entonces pues no había email ni teléfono ni nada de eso entonces se hacía por correo fue hace bastantes años hace bueno no tanto pero para algunos patojos patojos significa aquí en Guatemala joven jóvenes ¿verdad? para los que nos están viendo en otros países para algunos jóvenes eso es impensable ¿verdad? de que de repente un mensaje tenga que tardar días o semanas para llegar a otro lado olvídense eso ya parece la era de los cavernícolas allá de la edad de piedra pues cuando eso sucedía pero no no fue hace muchos años y algunos de sus papás o algunos de nosotros que fuimos jóvenes también todavía usamos correo escrito tremendo ¿no? o sea no fue hace muchos fue ¿verdad? todavía escribíamos cartas jóvenes se escribía en un papel con un lapicero se metía en un sobre se ponía un sello y se mandaba o telegramas o telegramas sigamos porque ya nos salimos de esta entonces este hombre le mandó una misiva ¿verdad? una carta a esta joven ¿verdad? hablándole de su amor y de su deseo de hacer un compromiso con ella y ver si ella correspondía ¿verdad? al amor que le correspondía a ese mensaje así que él le mandó la carta la carta le llegó a la a la señorita ¿verdad? varios días después ella la leyó y ella ¿verdad? con aquella ilusión con aquella cuestión que despertó esta carta ¿verdad? le contestó a él diciéndole que sí que sí aceptaba que iban a contraer matrimonio y que y que iban a vivir ¿verdad? toda su vida iban a compartir y que sí ella estaba en toda la disposición de aceptar esta propuesta y devolvió la misiva devolvió la carta pero se la dio a una hermana que la hermana se le olvidó ponerla en el correo y entonces empezaron a pasar los días primero el tiempo natural el tiempo normal luego el tiempo donde sí se retrasó tal vez se retrasó un par de días tal vez se retrasó unos tres días tal vez algo pasó el correo etcétera y empezaron las dilaciones ¿verdad? hasta que empieza ya la duda ya empieza el temor ya empezaron los pensamientos la muchacha diciendo de plano que tal vez él solo estaba jugando él solo se ilusionó y después ya no pasó nada ¿verdad? diciendo ya no me contestó ya solo solo jugó conmigo tal vez solo jugó con mis sentimientos y por otro lado el muchacho en el otro lugar ¿verdad? diciendo me rechazó no quiso nada no le gustó no le pareció ¿sí? y así fue yo me imagino eso ¿verdad? como como lo describen el el estar pasar por la decepción pasar por la tristeza pasar por el hasta un momento de dolor empezar tal vez una recuperación y decir bueno no pasó nada 30 años después 30 años descubre la mujer arreglando la casa de sus papás descubre en un cajón la carta que nunca fue enviada ¿sí? ahora ¿por qué? ¿a qué viene esta historia? miren Dios nos escribe un mensaje de amor un mensaje de aceptación una propuesta de matrimonio Dios nos ha escrito un mensaje en el cual Él está diciendo que vengamos a Él ¿sí? que Él ha preparado para nosotros esa redención esa salvación también necesitamos una respuesta Él necesita una respuesta una respuesta que no esperemos dársela tal vez nunca ¿verdad? o tal vez dentro de muchos años una respuesta que necesita que se la demos nosotros a Dios una respuesta a esta propuesta de amor porque esto es una propuesta de amor Cristo murió por nuestros pecados y es más necesita que haya un buen correo que haya unos buenos mensajeros para llevar estas noticias para decirle que Dios está ahí listo presto ¿verdad? para escuchar aquel que quiere arrepentirse amén así pues entonces la cruz fíjense bien la cruz exhibe la profundidad del pecado y lo condena porque esto es lo que tenemos que hablar también no, no, no o sea quiero decirle que cuando expresamos este mensaje cuando hablamos de este mensaje de amor tenemos que pasar por la cruz es que no podemos fallar en creer o entender o pensar ¿verdad? que el mensaje de la salvación es mire venga levante la mano y ya su problema se solucionó no podemos pensar que el mensaje del evangelio pueda ser solo asista a la iglesia ¿verdad? congrégese con nosotros venga a mi reunión participe con mi ministerio y usted va a obtener todo lo todo lo demás tiene que ser a través de la cruz tenemos que entender la cruz como hablábamos hemos hablado todas estas semanas es a través de la cruz porque primero la cruz exhibe la profundidad del pecado y lo condena eso es lo primero que hace la cruz ¿sabe por qué? porque no sabemos cuánto ofende el pecado a Dios nosotros no sabemos cuánto ofende el pecado a Dios hasta que no vemos la cruz ¿por qué? porque en la cruz no como reliquia no como amuleto ¿verdad? sino la cruz donde fue crucificado nuestro Señor Jesucristo donde Él murió no sabemos cuánto ofende el pecado a Dios hasta que no miramos la cruz ¿por qué? porque ahí vemos el precio que fue pagado por eso que esa ideita de no, no es pecado esta mentirita no es pecado ¿verdad? esta relación no es pecado esta situación no es pecado haberle robado un poco ahí mientras estaba yo como funcionario no es pecado ¿sí? no podemos saber cuánto ofende a Dios hasta que no vemos la cruz porque en la cruz vemos el precio el precio el precio el precio el costo que tuvo ese pecado que tiene ese pecado dice Pablo no nos redimió con oro con plata no nos redimió con cosas valiosas de este mundo que son corruptibles nos redimió por medio de la sangre de su hijo Jesucristo y hasta que no tenemos nosotros claro eso entonces no sabemos cuál es el costo de nuestro pecado cuál es la ofensa de qué tamaño es la ofensa que cometemos con nuestros pecados a Dios pero bendito sea el nombre del Señor por nuestro Señor Jesucristo amén ahora bien vaya conmigo a la carta a los colosenses capítulo número 1 verso 15 al 20 quien fue quien murió en esa cruz por eso decía cuando vemos la cruz vemos el precio que fue pagado cuando vemos la cruz vemos cuánto costó cuál fue el precio de esos pecados por eso dice Cristo murió por nuestros pecados primeramente como está escrito o conforme a las escrituras Cristo murió por nuestros pecados pero ahora leamos lo que dice colosenses capítulo 1 verso 15 en adelante al 20 dice hablando de Cristo Él es la imagen del Dios invisible el primogénito de toda la creación en Él fue creado todo lo que hay en los cielos y en la tierra todo lo visible y lo invisible tronos poderes principados o autoridades todo fue creado por medio de Él y para Él permítame Él existía antes de todas las cosas y por Él se mantiene todo en orden Él es la cabeza del cuerpo que es la iglesia Él es el principio el primogénito de entre los muertos para tener la preeminencia en todo porque al Padre le agradó que en Él habitara toda plenitud y por medio de Él reconciliar consigo todas las cosas tanto las que están en la tierra como las que están en los cielos haciendo la paz mediante la sangre de su cruz Amén bendito Dios veamos lo que lo que nos está enseñando esta escritura este es este es Cristo Jesús y Él es el que murió en la cruz y por esa y por su muerte en la cruz dice murió por nuestros pecados este es Cristo Jesús ahora dice la Biblia que por Él y para Él fueron hechas todas las cosas visibles e invisibles todo todo fue hecho por Él y para Él todo está en el designo de su voluntad Él dice sostiene todo todo el orden que hay es porque Él lo ha diseñado así está diseñado por Él y Él es el primogénito dice de la creación Él es Él es el quien quien también perdón el primogénito de la resurrección porque Él para Él es toda la preeminencia para es a Él a quien hay que ver es a Él al que hay que señalar Él es el motivo de las buenas nuevas Él es el motivo de esa misiva de amor verdad que hablábamos hace un momento entonces tenemos que entender esto todo empieza en la gloria de Dios si todo empieza en la gloria de Dios aún las cosas visibles verdad Salmos en los Salmos dice los cielos cuentan tu gloria lo cantamos los cielos cuentan de tu gloria si todo lo que hay acá sobre la tierra cuenta de la gloria de Dios usted y yo somos expresión de esa gloria la perfección del cuerpo la creación de Él verdad todo visible expresa su gloria así que todo 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 empieza en la gloria de Dios amén y toda la creación y la historia existe con el propósito de mostrar la gloria de Dios todas las cosas existen para mostrar la gloria de Dios dice la Biblia en Romanos que su eterno poder y su eterna deidad son claramente visibles o se expresan por medio de las cosas visibles por medio de las cosas hechas ahí se manifiesta el poder de Dios su deidad su eterna deidad su eterno poder verdad tiene una expresión visible en la creación en lo hecho por eso vea usted a quien está la par suya vea usted a quienes están cerca de usted de Dios son esa expresión del eterno poder de Dios y de su eterna deidad aún la naturaleza que como tan maltratada como la tenemos sigue manifestando todos los días la gloria de Dios la historia verdad es para entender la gloria de Dios por eso una vez más enfatizo todo empieza todo empieza en la gloria de Dios y toda la creación y la historia existe con el propósito de mostrar su gloria ahora la plenitud de esa gloria fíjense bien la plenitud si todo eso tiene gloria si todo lo que descubrimos la ciencia toda la sabiduría todo lo que puede ser venir de la de la mano humana que es solamente un resultado de la gloria de Dios todo lo que podemos ver nosotros en el universo que solo es un resultado de la gloria de Dios donde encuentra uno toda la plenitud de esa gloria lo encontramos en la gracia de Dios en la gracia de Dios encontramos la plenitud de su gloria porque porque dice el evangelio de Juan capítulo 1 verso 16 ciertamente de su plenitud tomamos todos y gracia sobre gracia si toda toda la gloria de Dios puede ser contenida en un concepto en una idea o en un elemento digamoslo así esa es la gracia de Dios y ahí vemos nosotros la expresión de la plenitud de esa gloria pero la mayor demostración de la gracia ¿cuál es? la cruz la mayor demostración de la gracia de Dios es la cruz y toda la gloria se expresa en la gracia de Dios y la mayor gracia que Dios nos ha mostrado es la cruz es por eso que nosotros debemos ver a la cruz ¿por qué? porque la cruz en la cruz sucedió algo en ese momento de la muerte de nuestro Señor Jesucristo pasa algo poderoso porque fue la cruz la que pudo sostener tanto la justicia de Dios como la gloria de Dios solo la cruz pudo hacer esas dos cosas recordemos nosotros lo que dice Romanos capítulo número 3 por favor Romanos 3 21 al 26 lo voy a leer para avanzar dice pero ahora aparte de la ley se ha manifestado la justicia de Dios y de ello dan testimonio la ley y los profetas la justicia de Dios por medio de la fe en Jesucristo es para todos los que creen en Él pues no hay diferencia alguna por cuanto todos pecaron y están destinados perdón y están destituidos de la gloria de Dios pero son justificados gratuitamente por su gracia mediante la redención que proveyó Cristo Jesús a quien Dios puso como sacrificio de expiación por medio de la fe en su sangre esto lo hizo Dios para manifestar su justicia pues en su paciencia ha pasado por alto los pecados pasados para manifestar su justicia en este tiempo a fin de que Él sea el justo y al mismo tiempo el que justifica al que tiene fe en Jesús la cruz sostuvo la justicia de Dios porque la Biblia lo que nos enseña es que la paga del pecado es muerte en la justicia de Dios todos nosotros estábamos condenados o sea a veces otra vez verdad hay ciertas corrientes del cristianismo que nos enseñan como que hay salvos que pierden la salvación como que hay un grupo que como que puede perder el estatus pueden perder la categoría eso no es el cristianismo el cristianismo lo que nos dice es que todos estábamos bajo condenación y la gracia de Dios nos salvó o sea no venimos de arriba hacia abajo sino por la gracia de Dios vamos de abajo hacia arriba si entonces por eso es que hay que tener más agradecimiento pero así es entonces la cruz sostiene la justicia divina ¿por qué? porque en ella se manifiesta la paga del pecado que es la muerte por eso dice la Biblia que Él cargó con nuestros pecados Dios necesitaba a un cordero Dios necesitaba el cordero sin mancha como dice la Escritura así que quita el pecado del mundo Dios necesitaba el sacrificio y Cristo Jesús con un solo sacrificio con una sola ofrenda dice nos perdonó de todos nuestros pecados pero luego también sostiene la gloria de Dios ¿por qué? miren lo que dice por favor el Salmo 79 9 Salmos 79 9 por la gloria de tu nombre ayúdanos Dios de nuestra salvación por causa de tu nombre líbranos y perdona nuestros pecados amén por la gloria de tu nombre la cruz sostiene la justicia pero también sostiene la gloria de Dios y la gloria de Dios como dice acá también en romanos verdad nos enseña para que uno sea el que cumple con la justicia leamos lo mejor a fin de que sea él el justo y al mismo tiempo el que justifica al que tiene fe en Jesús él es el justo pero al mismo tiempo el que justifica él es el cordero inmolado desde antes de la creación del mundo sin defecto sin mancha pero que va en sustitución por nosotros como expiación por nosotros pero también el que justifica dice el que es capaz también no sólo de pagar el precio por esos pecados sino también perdonarnos también limpiarnos también redimirnos bendito Dios por eso es que la cruz también logró mi gozo ¿sí? por eso es que la cruz no es es una paradoja la cruz es una paradoja porque ciertamente es un lugar de martirio es un lugar de muerte lo vimos hace dos semanas ese lugar de vergüenza era la cruz era el suplicio máximo de acuerdo al derecho romano a la ley romana era el suplicio máximo para para el peor delincuente pues para los para los para los enemigos incluso del imperio para aquellos que necesitaban ser escarmentados y no solamente ser escarmentados ellos sino escarmentar a la comunidad o al grupo o al pueblo o a la etnia donde a la que pertenecían y era un suplicio porque se muere por asfixia es una muerte por asfixia ¿verdad? que va transcurriendo las horas y ese era el suplicio máximo imagínense el segundo suplicio el segundo castigo mayor ¿verdad? de la ley ¿cuál era? la cremación cremación vendida vivos o sea ese era el segundo suplicio y el tercero era la decapitación porque de alguna manera también se pensaba que después de las muertes pues se iban ahí al al Hades a los lugares de los muertos y ahí iban a andar sin cabeza entonces de alguna forma también era una tortura hasta psicológica ¿verdad? en ese sentido pero esos eran esos eran los castigos romanos y como decíamos pues la cruz la crucifixión era algo que existía de antes ¿sí? pero por eso es que es paradójica porque es un lugar de vergüenza es un lugar de muerte es un lugar de tortura es un lugar de sacrificio pero al mismo tiempo al verme yo ahí crucificado juntamente con Cristo Jesús al ver mis pecados en esa cruz al ver mi condenación en esa cruz al ver mi maldición en esa cruz al ver toda mi suciedad puesta ahí en esa cruz todas mis enfermedades en esa cruz al ver todo aquello que que me separa de Dios puesto en esa cruz entonces también es un lugar de gozo es un lugar de regocijo ¿sí o no? al verlo ahí en esa puesto en esa cruz porque ahí como dice Gene Edwards ¿verdad? en este libro el divino romance tenemos que ver todas las cosas que estaban en contra de Dios pero tenemos que vernos a nosotros mismos también ahí crucificados porque nosotros también estábamos en contra de Dios y ese sacrificio entonces produce para mí gozo produce para mí alegría va a producir para mí regocijo si por eso es que decimos la cruz también logró mi gozo leamos lo que dice Isaías 52 Isaías 52 verso 6 al 10 dice por lo tanto cuando llegue el momento mi pueblo conocerá mi nombre yo mismo lo he dicho y yo estaré allí presente cuán hermosos son sobre los montes los pies del que trae buenas nuevas los pies del que anuncia la paz del que trae buenas noticias del que anuncia salvación del que le dice a Sion tu Dios reina tus atalayas dejan oír su voz al unísono lanzan voces de júbilo con sus propios ojos ven que el Señor vuelve a Sion páramos de Jerusalén canten alabanzas y alégrense a una voz el Señor ha consolado a su pueblo ha redimido a Jerusalén amén bendito Dios por eso es que estas las buenas noticias estas son las buenas nuevas este es este es el mensaje que para decíamos hace hace dos semanas para los griegos era locura para el griego decir no pero si nosotros lo que nos lo que lleva al hombre al éxito lo que lleva al hombre a la cumbre lo que lleva al hombre a la redención es la autorrealización es es como su su forma natural verdad de hacer cosas la filosofía el conocimiento la ciencia el griego para el griego era locura esto este mensaje tienes que tener algo verdad en lo humano algo que por lo cual tengas pasión y te desarrolles y te superes y el griego entonces creía en eso y para el judío también era locura porque decía como así pero si en una cruz el que está en una cruz es una maldición para el griego era como alguien que se supere de esa manera puede ir a una cruz y para el judío verdad como alguien que va a redimirnos o que viene a salvarnos o que va a ser nuestro modelo nuestro ejemplo nuestro Mesías verdad puede ser alguien que esté en la cruz y por eso Pablo dice si para los griegos locura para los judíos también verdad pero para los que se salvan para los que se salvan Cristo es poder de Dios amén Cristo es poder de Dios para el que se salva este es el mensaje para el que se salva esto es su vida esto es lo primero esto es su cimiento esto es el protos esto es su base su fundamento y por eso es que son buenas nuevas y por eso es que son hermosos dice los pies de los que anuncian esas buenas nuevas amén son hermosos dice los pies del que anuncia buenas nuevas los que le pueden decir a alguien más tu Dios reina Jesucristo es el Señor amén bendito Dios y Él como dice la escritura que conforme a las escrituras Cristo murió por nuestros pecados amén entonces ahora la pregunta ¿cómo dejo mis pecados en la cruz? que bendición que hoy podamos participar de la cena del Señor pero quiero rápidamente hablar tres pasos tres cosas o tres ideas que quiero dejar en su corazón ¿cómo dejamos nuestros pecados en la cruz? bueno lo primero la Biblia nos enseña que es por la fe amén es por la fe y la fe tiene una forma muy simple hay un autor que dice hoy tal vez nosotros no podemos tener obediencia perfecta o sea hoy el ser humano no puede tener obediencia perfecta pero si puede tener fe perfecta ¿si? por eso es que la salvación es por la fe pero la fe dice lo primero lo primero que es la fe es una convicción ¿por qué? porque Hebreos 11 1 dice es pues la fe la convicción de lo que no se ve ¿amén? entonces lo primero es convicción ¿tienes convicción de este? de este mensaje ¿tienes convicción del Evangelio? ¿tienes convicción de esta palabra? entonces ahí está por la fe fe es convicción de lo que no se ve número uno número dos fe es confesión ¿por qué? porque dice segunda de Corintios 4.13 teniendo el mismo espíritu de fe que dice creí por lo cual hablé creí por lo cual hablé entonces es una confesión también es algo que confesamos es algo que hablamos no solo es convicción es convicción más confesión ¿amén? y a esto debemos añadirlo un tercer punto es acción ¿amén? Santiago 2.26 dice la fe sin obras está muerta así es así es como le podemos dar sentido a esta palabra a esta escritura ¿verdad? que a veces contraponemos con no es por las obras que nos salvamos sino por la fe no es que empieza por la fe que es una convicción fe es convicción de lo que no se ve pero es una confesión también ¿por qué? porque creímos por lo cual hablamos y lo confesamos y después se vuelve acción ¿amén? porque la fe sin obras es muerta entonces ¿cuál es mi acción? bueno mi acción es caminar conforme a la palabra conforme a la escritura si para mí es una convicción si lo estoy confesando con mi lengua si lo estoy confesando con mi boca entonces me corresponde ahora tener obras ¿verdad? caminar en obras caminar hacer las obras ¿cuáles son esas obras? muchas son si era mentiroso ya no mienta ¿verdad? los cuantos se recuerdan del mensaje del Pastor Bayron la semana pasada que mienta ya no mienta más que robaba que ya no robe más eso es una obra obviamente una obra de omisión pero si antes le costaba perdonar ahora perdone si antes odiaba ahora ya no odie ahora ame empiece a ejercitarse empecemos a ejercitarnos ¿verdad? si antes no éramos tal vez dadivosos o no éramos personas que estábamos haciendo el bien ahora hagamos el bien empezamos a ejercitarnos entonces ¿cómo dejo mis pecados en la cruz? los dejo por la fe y la fe es convicción confesión y acción amén y participamos de la cena del Señor con esta convicción ¿si? y confesando también lo que hizo Cristo por nosotros en la cruz y participando al participar de su muerte y de su resurrección ¿verdad? vivimos nuestra fe cristiana vivimos nuestra vida como creyentes como hijos e hijas de Dios ¿verdad? no no Gracias por ver el video.